Para ser felices, solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado Como hay que utilizar el equipo viejito que es el que se está sirviendo, necesitamos llevarnos el carro grande Martín, enciende el Warthog Ah, no, no puedo encenderlo, no más, no arranca No me digas, Carlos, tampoco encendiste el auto en la semana que salí, ¿verdad? Es cuestión de maña y un poquito de amor duro A ver, Martín, cambio Un ligero quiero a la derecha, pero no tanto porque reprime Unos golpes estratégicos, metes clutch y freno al mismo tiempo y listo